Con esta rola, con esta rola nos despedimos, el mismo que eran 18 minutos de fama, pero bueno, esto es algo que queremos dedicar la banda, en especial para todas nuestras familias, porque si no ya no estuvieramos hecha arriba, nuestros amigos, todos los que van al bar luego a apoyarnos, esto es para todos ellos que vinieron este día. Pues prendan la bacha ya, no, fúmen un rato, prendanla. ¡Gracias! 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 Gracias.